¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernando Lugo, el expresidente Fernando Lugo, pero le seguimos diciendo presidente porque fue destituido sin duda. Cuando me digan, ¿eh? Cuando me digan, ahí los saludo de nuevo. Mientras tanto me llama la productora Natalia Andrea Bravo, que no sé qué es lo que sucede. Si estamos, los saludamos. Obviamente hay muchos temas, ¿no, Tomás? Para hablar no solo del Paraguay, sino de Latinoamérica. Hola. Ah, a ver, Fernando, ¿estás ahí? Perdóname. No, 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 tranquilo. No, te decía, un gusto estar con Radio Rebelde y nada más y nada menos que de Olivos, ¿no? Bueno, estamos aquí para venir a saludarle al compañero, al amigo, al hermano Alberto. Esta fecha tan importante para él y, por supuesto, también para la Argentina toda, ¿eh? En este momento, entonces, estás en la Quinta de Olivos, ¿nos decís? Así mismo hemos llegado aquí. Estoy con el compañero Evo Morales, ¿no? Y ahora estamos yéndonos de camino hacia la residencia del señor presidente para compartir con él unos momentos. Bueno, mirá vos, un momento mágico realmente, muy, muy bueno. Realmente, sí. Muy bueno. Bueno, empezamos por ahí, ¿no? Tu visita a Argentina, tu visita a nuestro país, en un país que, en un día que también sabes que es muy sensible para todos los argentinos, el 2 de abril, que se recuerda a la guerra de Malvinas, a los caídos. Bueno, ¿qué te trae por acá, en principio, te pregunto? Bueno, dos cosas fundamentalmente, como te decía. Primero, saludar al compañero Alberto. Y segundo, reafirmar con más fuerza cada vez que las Malvinas son argentinas. Hace 40 años yo estaba en Ecuador y recuerdo que un gran sufrimiento nuestro, los paraguayos y los ecuatorianos que estábamos ahí, que les explicaba que las Malvinas están en el territorio austral argentino y es, será y debería ser siempre argentino. Lastimosamente, se tuvieron que perder muchas vidas humanas. Y hoy recordar esta triste fecha para muchos argentinos, realmente trae el dolor de hace 40 años. Pero sí, seguiremos desde la comunidad internacional afirmando con más fuerza cada vez que las Malvinas realmente son argentinas. Lo decíamos ya cuando Néstor, cuando Cristina estaban en el presidente y hoy le reafirmamos desde Paraguay que esas Malvinas pertenecen al territorio y al país argentino. Fernando, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? Sí, Tomás, un gusto estar contigo. Bien, bien estoy. Bueno, eso es lo importante y nos alegra mucho. Quería hablar también de la cuestión regional, el apoyo que hubo del Grupo de Puebla a la negociación con el FMI. ¿Cómo ven ese tema? Y también si ven posibilidades de poder ampliar cada vez más la integración regional. Mira, el Grupo de Puebla es un grupo académico y político. Esta semana más se tuvo un gran encuentro ahí en el Río de Janeiro sobre el modelo de desarrollo económico equitativo con estudios del presidente Samper, Dilma, Rodríguez Zapatero y otra gente conocida del ámbito político y académico aquí de América Latina. Y creo que llegó el momento de fortalecer nuestra identidad latinoamericana, nuestra integración sobre todo dentro de un gran modelo. Lastimosamente se ha truncado esto. Yo recuerdo ya con el presidente Correa de Ecuador ya pensábamos en un banco del sur y este modelo de desarrollo necesitará sin ninguna duda el gran impulso también financiero y económico de toda la región. Yo creo que cuando se dice que América Latina es la región más injusta, no duele. No duele como latinoamericano. Yo creo que eso es la gran tarea hoy de todos los gobiernos progresistas, de darle más equidad a los gobiernos y sobre todo a la gente, a la gente que vive en nuestros países. El Grupo de Puebla está sumando, digamos, yo creo que cada vez más importancia. Creo que también algunas elecciones, como podemos hablar en último término de Chile, pero también un tiempo atrás de Honduras y de muchos países más que están teniendo un viraje hacia el progresismo. ¿Vos pensás que por ahí Paraguay también se puede sumar a ese grupo? Mira, Paraguay estuvo, lacrimosamente lo sacaron con un golpe de Estado, de 2008 a 2012. Creo que el próximo será Colombia. Esperemos que el próximo mes el compañero Petro ponga a las elecciones. Lleva una ventaja. Y el próximo año también el compañero Lula, que era en octubre. Y yo creo que se van sumando las geopolíticas progresistas aquí en América Latina. Y creo que eso es el futuro, porque creo que la inequidad, la injusticia, la pobreza que ha generado el neoliberalismo y los gobiernos de derecha ya es inaguantable. Por eso se sumó Perú, se sumó Chile, Honduras, y suma en la geografía latinoamericana todos estos gobiernos progresistas. Espero y me auguro que realmente podamos seguir sumando y que Paraguay también nos pueda ser una isla diferente de este gran continente progresista que se va a sumar. ¿Y cómo ves, volviendo al tema FMI, pero también lo regional, este tiempo que se le da a Argentina, digamos, para crecer y no imponer esas reformas duras que ponía el FMI, digamos, puede ser un buen ejemplo para Latinoamérica y también pensando en estas elecciones próximas en otros países y que pueden tener, digamos, sumar mayor... Disculpame, me estáis llamando, disculpame, hermano. No, perfecto. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Dale, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!